Par de semanas, casi, os subió este vídeo, WTF, nueva fuente de exóticos garantizados, y si son exóticos garantizados, vale, tienen que ver con el evento que os aparece en las zonas de invasión VEX, es en todas las zonas de invasión VEX, vale, dejad que os lo muestre rápidamente, como veis, otorga equipamiento excepcional, vale, fuerza de asalto VEX, y esto no es poco común, no es común, no es que te pueda soltar fácilmente, es que te lo da garantizado, 100% aparece, el caso es que no suelen aparecer estos eventos, y no solo eso, sino cuando aparecen estos eventos, aparecen tal cual, como un evento público, y hay gente que los confunde, tú cada vez que acabes una actividad, que estés en el mapa, pásate por Neomuna, vale, mira la zona de invasión VEX, que puede estar aquí, aquí o aquí, vale, y mira si hay cualquier evento de fuerza de asalto VEX, vale, esos te dan exóticos garantizados, y Bungie acaba de actualizarlo para que sea mucho más frecuente, aquí tenéis el tweet super reciente, hace nada, nos acaban de comentar, hemos hecho los siguientes cambios en la actividad de Neomuna, hemos aumentado la, bueno, la, el chance, no, la oportunidad de que te aparezca este evento público de fuerza de asalto VEX, vale, que os garantiza exóticos, y también en cuanto al nodo de lanzamiento del director de sobrecarga terminal, este ahora aparecerá consistentemente haciendo matchmaking con otros jugadores, básicamente, será más fácil encontrar jugadores cuando lances la actividad desde el director, vale, desde el menú, así que, buenas noticias, sobre todo en cuanto a esta, o sea, los exóticos garantizados ahora son más frecuentes, es, es un buen momento para farmearlos, Dicho eso, ahí están las noticias, breve vídeo, importantes noticias, decidme qué os parece, decidme qué otras cosas debería arreglar Bungie, porque, joder, aún quedan, vale, y atentos, vale, porque recientemente, como os dije, también redujeron lo de las menciones, parece que están arreglando cosillas, así que, os mantendré informados por ahora, allá veis teniendo las noticias, bendiciones, buen día, mejor semana, de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo, bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!